¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste? Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste De veras ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras, te ha de llegar me olvido Cuando sientas las ansias de verme, y te repitas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No verás que mi olvido ha llegado Y así se canta en mi ranchito, y estos son los fieros Cuando sientas las ansias de verme, y te repitas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No verás que mi olvido ha llegado ¿Cuántas cosas han pasado, corazón?